También y buena manera, también ya Cash directamente a hacer la persecución, lo va a querer agarrar y casi lo agarra, pero se logra correr, corre, corre y otra, y otra tortuga, y otra tortuga va a ser para el equipo de los Spegna, patea por parte de Dayalong, como ya mal parado también a Carden y le dice adiós, le dan su merecido metatando también últimamente por parte de Goise, en el ATF también se los llega con todo directamente, ultea directamente el objetivo, si es bardo, pero no, esto es cambio de objetivo y el panda cae, ahí Cash ya con todo, vamos a ver si va a ser suficiente, le va a voltear, le va a ser un segundo, no, le pega con base y con 1, 2, 3, no, pero al otro lado, no, Rey, pero no, Yaxio estaba ahí para rescatar el error y le dice adiós, y una kill más, a su haber, y esto, esto va 3 a 9 y la diferencia de oro cada vez está creciendo un poquito más, metatando ahí R25 está por aquí con Iván, pero no sé si va a ser buena idea molestar al Helcurt, es un daño, así que no, ya llega también Taiga para intentar ahí apoyar a su ADC, vamos a ver, directamente lo patea, pero no, no, tiene que saber que la pasiva de Helcurt y cada stun que le provoca es un segundo de silenciada y no le funcionó a Taiga, directamente el daño, tiene que parpañar a Egoí porque ya se le venía a la noche, casi cae, metatando en el superior, última parte también de Helcurt, directamente al objetivo, si señores, el ADC, Iván, no va a poder aguantar también última parte de Kaja, directamente también última parte de Yaxio, se genera TF, cae el panda, directamente vamos a ver por acá, directamente Hans, ah, al bardo, el daño que tiene con Melissa, vamos a ver, lo patea de buena manera a Yaxio y a Cash, esto va a ser suficiente, y si señores, mala TF, y cero consuelo contra el mundo, voltea a Egoí, el último, si señores, déjate caer, y si señores, GoldenList, logra llevar esta gran TF, hace un, se bajan a todo, es un Team Wild por parte del equipo de GoldenList, que ahora, ahora, va a intentar recuperarse con esto, no, es buena TF, por parte de ellos, así que todo, tranquilo, porque está contestando, man, esto, la situación se pone mucho complicada, vamos a hacer por la parte inferior, creo, creo que este va a ser el objetivo, ya puede pushar en una línea, la línea superior también está solo bardo, cuidado, esto es malo, tiene que, tiene que acompañar, por lo menos tiene que decidirse, pushar en una línea, mis reyes, intenta así, mirad la última parte también de Hans, y él lo pilla mal parado, a Cash, perfecto, bien, 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 vamos a ver, pero tiene que salir también, R25 está solo contra el mundo, vamos a ver, directamente también cero contra el mundo, de reacción del equipo también de GoldenList, pero está mal posicionado, patea también el panda con la ulti robada, y también ulti también por parte de él, lo jala, perfecto, bien, pero también llega Ivan para repartir castigo, directamente todo contra el carde, va a ser suficiente, pero no, tiene que parpadear, porque no, ya se viene en la noche, también patea a Taiga, pero no, no es al objetivo, evidentemente también, no, pero que hizo Ivan, ya se había salvado, y aprovechando esto, y esto puede ser, sí señores, un lore favorable para el equipo de los Spectas, digo, para el equipo de los GoldenList, y ahora sí, este lore, yo creo que va a ser para ellos, y señores, a ver, se lo van a hacer, directamente también llega a cero patea para intentar molestar, pero no, señores, este lore, va a ser para el equipo de los GoldenList, directamente llega a Cash para intentar molestar a alguien, le tira a petrificar directamente con todo, pero no, esto no va a ser todo, porque ya, lo pueden salvar, lo pueden rescatar de esto, miren, el lore, ya llega por la línea superior, y no señores, porque quiero empate, no, pero todo, ya está intentando patear, vamos a ver, nos anima, hasta acá, nomás, y yo, directamente ya, Cardi, ya lo pilla, no sé si lo va a querer voltear, no, creo que no, porque ya el cuerpo sabe que se va a ir para acá, y el objetivo es la línea inferior, sí señores, ya se dedican a pushar, bien por parte de ellos, metando la línea inferior, ahí, R25, 3 sombra, va a ser aquí, en el objetivo, sí señores, el objetivo, es ya chido, y no, le da 3 uñas, con sus uñas, le da, y lo acaban, metatando ahí, sigue la velocidad por la parte del medio, directamente en la parte inferior, ya ha sido tomada también, ahí a Cash, invisibilidad por parte también de Cardi, directamente, vamos a ver si va a poder pillar, pero no fue suficiente, estaba muy atrás, y no logró tener el área del parpadeo para intentar, pero la torre inferior ya ha sido tumbada, también la torre superior de la última torre de la línea superior, y todavía le queda, ya ha sido tumbada la línea superior, y todavía le queda una hoja que también, también todo ahí, agresividad por parte de Taya, directamente también llega Hanzo para intentar generar un poco de casillo, directamente de Goiz, no sé si tiene que voltear, porque no, no aguantó el daño, y no, esto ha generado el último partido de Bardo, vamos a ver si va a ser suficiente, ahí se genera TF ulti también por parte de Panda, lo patea, pero no va a ser suficiente, y hasta acá nomás llega la agresión, así que todo se tranquiliza, también está Kader ahí entre sombras, vamos a ver, Taya va a querer patear directamente, lo patea, sí señores, pero no, no logra patear, le estoy bueno para esto, mala para Taya, lo ulté acá, y le salió todo mal a Taya, no le salió como él imaginaba, salía mejor en su mente, en su pensamiento, decía él, y no, me está tanto ahí dando un poquito de, bien por parte de Kader, se salva, de esto, vamos a ver, el equipo de Golden Lease ahora está en ventaja, esto va 16 a 20, y la ventaja de oro simplemente es de 3K a favor de los Golden Lease, no, vamos a ver por la parte de inferior, simplemente dando 0 un poco ahí de daño, un castigo, la parte del medio ahí Hanzo dando, pushando, generando un poco de, para que no haga mucha presión, ya sabe que ahí estaba el Panda, así pero no logra impactar, por la parte del medio ahí todo tranquilo, Kader ya da un poco de división, le ultea a Yaxio para regenerar un poquito de castigo, para que por lo menos se vaya a base y no haga mucha presión, vamos a ver, Taiga está por ahí también, pero no, pero por la parte de acá, vamos a ver en la parte superior, acá Cash, y esto está para cualquiera chicos, una TF mala nomás, y listo, ¿no? Lo bueno que tiene Golden Lease es que pueden fucusear a uno solito, sí señores, lo pueden fucusear, de maravilla, así que esto puede estar para cualquiera de ambos escuadrones, así que todo se tranquiliza, se calman las aguas, piensan de buena manera, invisible por parte de Taiga, muy bien, pero sí, ya lo vio, creo que ya lo vio que estaba ahí, así que R25 no va a caer en la trampa, siempre se le va a dar la vuelta, bien por parte de R25, no están ahí por ahí, Yaxio puede hacer la opción, sí señores, último parte de R25, directamente tiene que purificar también Yaxio, directamente va a tener daño suficiente, no señores, muy buena rotación, pero por la parte de acá, se genera otra TF, directamente cae Melisa, Bardo, cae, pero también lo jala perfecto por parte de Goehe, y van mal posicionados, tiene que caer, tiene que parpadear, vamos a ver si va a ser, tiene que parpadear también Panda, y lo cae, pero también Helgu cae en el tranco, se genera TF por la parte de medio, lo patea Taiga, vamos a ver si va a tener daño suficiente directamente con Toda, pero no, Hanzo cae, y esto pinta mal para el equipo de los Vecna, que esto va 3 a 2, y van a pushar toda la línea en medio, pero todavía queda el Lord, pero también han acabado con los junglas, así que no sé si es buena idea, pero mientras tanto aquí los los tanques, dándose un poquito de cariñito, y hasta acá nomás vamos a ver por la parte del Lord, deciden nomás hacerlo, tiene daño, pero Zero ya sabe de esto, así que no sé si es buena idea, vamos a ver si Kale lo puede ultiar, creo que no tiene ulti, no tiene ulti, me da tanto lo patea de buena manera, egoísta, directamente ulti por parte de Palza también, viene el daño, cuidado, por parte de Zero también está a punto de caer, directamente llega todo con Panda, vamos a ver si esto es bueno, lo patea Taiga, perfecto, vamos a ver si van a tener daño, congela bien, pero no, parpadea también Kale, lo agarra bien, pero no, no, ese es el objetivo, pero también cae, es suficiente, Taiga, Taiga, pero también va a estar mal para, vamos a ver si va a tener daño suficiente, y cae, pero vamos a ver, Baro también está mal posicionado, tiene que salir de ahí, pero no, no, va a ser suficiente, señores, esto es 2 a 1, y Akash, no sé si se va a animar los Spenna a hacerse este Lord, porque ahorita la ventaja numérica está a favor de los, de los Golden Lees, ¿no? Así que yo creo que lo van a hacer, ¿no? Este Lord, Lord mejorado del minuto 14, a ver, Zero está por ahí, cuidado, vamos a ver, no, no impacta las guadañas, digo, las uñas, vamos a ver, le baila un poquito directamente por acá, pero cuidado, está con invisibilidad a todo el equipo, vamos a ver, mucho daño recibido, vamos a ver, también Taakarde ahí recibiendo mucho daño, directamente todo, directamente todo, directamente todo, Riberio por parte del caja, vamos a ver si va a poder resistir el daño, pero no, no cae el daño, y Zero también casi cae en el transcurso, pero no, aprovechando eso, R25 se lleva la baja del Mago, perfecto, parte de R25, vamos a ver si va a poder, si señores, no lo duda dos veces y sigue la agresión, vamos a ver, uno, dos, el daño que tiene, lo silencia, perfecto, tiene que voltear el R25 para intentar, pero no, lo pilla mal parado, y va, porque si, tiene también viento de naturaleza, perfecto, tiene viento de naturaleza, pero no se queda mal parado, vamos a ver, el Panda se va a querer la persecución, está solo contra el mundo, no sé si será buena idea, tiene que retirarse porque ya llega también Taika para intentar patearlo, va a patear, no, tiene que parpadear, perfecto, parte del Panda, parpadea para ponerse seguro, y ahora, solo queda en intención todo esto, solo que en intención me está dando también ya a Cash para intentar dando un poco de visión, un poco de pokeo, directamente Goise es su objetivo favorito, porque sabe bien que Goise es su full daño, y no tiene nada de aguante, y lo baja rapidísimo, vamos a ver chicos, tranquilo, capaz, capaz, hagamos tres partidas ahora, y mañana otras, no, mi cama me está llamando, es que no le hagas caso, no te vamos a ir, pero el último parte también de Helgo, directamente, no, pero se logran llevar a cero, y no tengo persecución por la parte de ahí, del medio, me está tanto, hay card, contra el gol, de parpadeo por parte de Goise, lo pide mal parado, también al carry, se lo baja mediamente en general TF también, Hanzo llega con último, vamos a ver si puede llevarse a uno, su objetivo es si, card, vamos a ver si va a poder aguantar la agresión, pero no, no, doble, doble kill por parte también de Hanzo, pero lo pide mal parado, también Melisa está por ahí, directamente se lo quería llevar a Hanzo, pero no se logra escapar, Hanzo por la línea superior, pero Taika, vamos a ver si va a escapar, si señores, logra escapar, y esto es dos, a favor de dos también, eran tablas, vamos a ver, ya llega card para dar un poquito de visión, saben que no están por aquí, ya dan poco de información, y así que vamos a ver, vamos a esperar nomás a que hagan, a ver si ya llega el cuerpo, cuidado, ya llegó el cuerpo de Ethan, así que se tiene que retroceder nomás, porque era muy peligroso esa decisión que tenía, ya tanto también Taika dando un poco de visión, ya sabe que Helgo está por ahí, así que simplemente lo va a ignorar, pero no, el objetivo creo que es el panda, no el panda con la ulti de Hanzo, ¿qué hará con esa ulti de Hanzo? No lo sé yo, me tanto vamos a ir por la línea superior, ahí la parza presionando la línea, no sé si es bueno para él, pero por su segunda debilidad que tiene para rotar rapidísimo, le cuenta, me tanto ahí Pardo, cuidado, Zero ya lo vio, vamos a ver si va a intentar ir contra él, vamos a ver, no, se desanima nomás, hacia atrás nomás, pero no, cuidado Zero, cuidado, solo contra el mundo Pardo, tiene que ultiar, ahora vamos a ver si va por la ulti de Hanzo, también Jaxho llega por allá, no va a dudar en ulti de Hanzo, si señores, lo ulti de Hanzo, si señores, todo va a ser para Bardo, pero que hacía Bardo, solo acá, alguien que me responda, eso, me tratando cero, aprovechando esto, visibilidad por parte también,